¡Otra de las grandes morenadas! ¡Orgullo de Aroma! ¡Así es! ¡Vamos avanzando! 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 ¡Qué calidad! ¡Qué colorido! ¡Qué vestimenta! ¡Hoy se están nusiendo una vez más! ¡Otra de las más! ¡Hoy se está nusiendo una vez más! ¡Ahora les damos la razón por qué Aroma pesa tanto! Lo que vale, vale César, gracias hermanos, felicidades Doña Lelaida Nuestra linda reina de Central Agomba 2018 Vamos a pasar el parco y vamos a pasar el jurado calificador Mucho cuidado Señoritas guías, ustedes son la imagen Diez tremendas guías que ingresan Loma Y las señoras morenas ahí están Con un traje multicolor muy bonito Las mantas, las polleras, los sombreros dorsaditos El jurado calificador está atento a este momento Inolvidable para una de las mejores Morenas Candidatos también a obtener el título en esta gran ocasión Felicidades A integración de Central Agomba Ahí está el trabajo de César El trabajo de Doña Lelaida El trabajo de los jefes de bloque El trabajo prácticamente de todos en esta enorme y gran ocasión El trabajo de César La aceleración de ¡Gracias! 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 ¡Liberación Murilla! ¡Haciendo su paso! ¡Avanzados! 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 ¡Voyalines! ¡Qué calidad! Se lo veréis acá, mucha calidad, mucha vegancia. Me gusta que viene alrededor de Bolivia. Lo que se define en esta molenada es lo que veo. Rojo, amarillo y verde. Amamos Bolivia. Somos de Arama y amamos nuestro país. Integración Central. Aroma, aroma. Los caballeros de la bola 34. Vamos a pasar a César 2, vamos a avanzar. Vamos a hacer el éxito. El traje de verdad. Excelente, excelente el trabajo César. Poniese la máscara, por favor. Está pasando por el... ¡Avanzados! 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 ¡Avanzado! ¡Avanzados! Los padrinos de bravos, padrinos sonorares, también son buenos en esta gestión 2018. Muy bien, la verdad es que está por bien allá, de acercarse a Américo, buenas noches, y aquí la gigante Vaya que saluda a Andrés Pizdor, de cariño a los vecinos que llaman hijas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, compartidores! ¡Gracias a Américo! ¡Gracias a Américo! ¡Gracias a Américo! ¡Gracias! 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 César, gracias por ese lindo trabajo, doña Laila, César Quispe, Manuel de Saúl, dice Marcelino, el más conocido como Ray, 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 la banda roja, amarillo y verde, una de las mejores bandas de Bolivia, y viene el espectacular Bolivia, con ese rojo, amarillo y verde, con arroba, arroba.